el día de hoy estamos aquí con megan está la gorda el día de hoy vamos a practicar mordida para que aquellos que están iniciando recordemos que este ejercicio solamente va destinado a personas que tienen perros equilibrados perros que no muerden pero puede soltarlo y no se va no muerde no le hace daño a nadie entonces principalmente se trata de esto de utilizar nuestro perro de una manera funcional una manera equilibrada ahora qué es lo que vamos a ver en este vídeo principalmente es las características que hay que cumplir para desarrollar una buena mordida en sí lo que buscamos simplemente es más que se meta que no sean mordidas de pellizquito y bueno principalmente que nos ayude a activarse y desactivarse cuando uno quiera principalmente es eso porque muchos de ustedes les da por incentivar este tipo de conductas y bueno lamentablemente vemos que no se realiza ningún tipo de sanción porque luego dicen es que ya no me cuesta mucho que suelte me cuesta mucho que haga esto entonces este tipo de detallitos son importantes mencionar entonces es importante que ustedes cuando empiecen a desarrollar este trabajo sepan que es mordida y soltada a la primera orden no es que tú empieces a decirle suelta 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 y el perro nunca suelta entonces principalmente se trata de utilizar todos los elementos que son necesarios para desarrollar un buen perro que necesitas muy fácil simplemente collar de intervención ya sabes que le llaman collar de intervención collar de agitación por ahí me dijeron que era collar que bueno un collar ancho y bueno principalmente la función que buscamos es que no sienta ningún tipo de dolor el perro en su cuello ahora principalmente lo que hay que recordar en esto es que hay que contar con el material adecuado si tú no tienes ese collar mejor no lo hagas puedes meter en una bronca porque si se rompe el collar que tú tienes pues va a dañar a alguien o a ti mismo entonces recuerda que en la formación siempre equipo especializado posteriormente al equipo especializado va a ser necesario que utilices también correas adecuadas y collares adecuados como son el collar alemán ya sea de castigo o ya sea el collar de púas cualquiera de los dos es bueno principalmente por esos perros aferrados que cuando muerden ya no sueltan entonces pues vamos a comenzar bueno para los amigos que se preguntan cómo es que esto va a facilitar el trabajo de obediencia bueno simplemente es ir haciendo ejercicios de soltado se ven quieto bueno todos los ejercicios que ya vimos en el canal ahora en la mordida lo que buscamos es que sea potente si te das cuenta lo que va a hacer ella es morder y sacudir ahora muchos de ustedes se preguntan es que esa no es mordida deportiva esa no es mordida de no sé qué bueno para pronto una mordida es una mordida en donde sea y bueno pensando que tu perro va a ser un perro de trabajo los perros de trabajo te muerden con y sin manga te muerden con y sin traje entonces principalmente es buscando eso recordemos que se pierde un poco la historia los alemanes crearon esto para principalmente seleccionar los mejores perros y de eso transmitir las mejores generaciones para los futuros propietarios son los futuros soldados policías etcétera entonces se les pierde mucho a ustedes nacionales que este deportivo es que es el perro civil no es cierto o sea una mordida es una mordida y se acabó es como por ejemplo si yo voy a entrenar taekwondo kung fu o cualquier otra arte marcial y voy a decir a no es que mi patada debe ser deportiva no es una patada y donde te caiga no igual no un puñetazo es un puñetazo y donde te donde te toque no en la calle así es por eso les digo que a lo mejor muchos de ustedes se pierden principalmente porque estamos viviendo una época en la que hay mucha desinformación empiezan con problemas de trabajo porque dicen no es que hay que darles el barf hay que darles croqueta hay que darles comida cruda hay que darles comida cocinada es lo que te acomode si tu bolsillo te lo permite pues adelante entonces ese tipo de cosas son las que han dañado todos los perros no entonces yo voy a presentar un perro deportivo un perro deportivo ya en ese en esa ocasión si es un perro de mordida lo que pasa es que les digo depende de quien trabaje al perro influye muchísimo a la persona que lo va a trabajar que tanto conoce como lo hace que incentivos le da al perro para hacer entonces muchas veces vamos a ver que va a haber problemas a la hora de trabajar perros porque la mayoría de ustedes son muy lineales entonces ya no es que ese perro es deportivo si se mete a mi casa y lo muerde no me importa si al ratero no le va a importar si es deportivo tu perro si tu perro es nivel 3 no le interesa eso al ratero si el ratero se mete y lo muerde con la pena entonces ese tipo de cosas son las que ustedes deben ir viendo si el perro se va a presentar para un deporte en específico bueno dale ese espacio que se forme como un perro deportivo y luego ya lo saliendo del concurso ya va a mover al que se meta al carro al que te quiera saltar al que etcétera no entonces el perro recuerda que te debe de morder con y sin movimiento con y sin manga con y sin traje entonces de eso se trata esto no de producir las mejores generaciones porque entonces el perro si no veo la manga ya no te muerdo entonces imagínate qué fácil es para un ratero entonces se mete a la casa desde allá afuera me está ladrando pero duro pero ya me meto y pues ahí está el problema no de que la gente no empieza a trabajar sus perros de la manera adecuada ahora el perro que se la pasa aislado dice no es que mi perro es bien cabrón que no sé qué el ratero nada más con que le abra pum se fuga el perro ya ahí está tu guardián entonces de eso se trata de que tú hagas un buen guardián entonces por eso tú debes de conocer esto que no todo es manga no todo es morder pero pues si lamentablemente te metes el territorio ajeno con la pena no que te destroce o si te metes con el dueño del perro pues con la pena también igual te va a destrozar en la calle no entonces si te das cuenta por ejemplo estos perros tienen la característica de ser muy equilibrados ahí está bueno ahorita en este caso si está amarrada porque pues estábamos practicando ese ejercicio bueno aquí para que te fijes en la mordida ella agarra con toda su fuerza ahora esto es a lo que muchos no les gusta que jale así el perro ay cabrón jala así bastante entonces a mucha gente no le gusta pero esto es lo que te va a permitir salir aeroso de un problema por qué bueno a mucha gente dice bueno es que está jalando así y está combatiendo mucho más bueno el problema no es que jale el problema es que a ti no te gusta pero en sí eso es lo que te va a salvar la vida imagínate que yo traigo una pistola te asalto me muerde el perro aunque sea en la que no lleva la pistola esto es lo que te va a permitir ganar segundos y ya ya te libraste ya te salvaste a lo mejor el perro se muere pero probablemente vas a salir aeroso vas a correr vas a pedir ayuda y la persona que queda lesionada pues con esa mordida tan potente es extremadamente doloroso lo que experimenta uno en la mordida cuando uno se pone el traje o la manga duele bastante o sea está la presión que bueno incluso pasan 3, 4, 5 días y te sigue doliendo el brazo ahora en el combate de de la Megan hay que hacerle así como que lo acaricias ay caos ahora ahora para que es la caricia bueno simplemente es para fortalecer el perro ya está preparado o se le fue acondicionado para que cuando yo hago este gesto vale el perro automáticamente sacude ¿por qué? porque lo que hago es sujetarlo estarlo acariciando de la siguiente bueno entonces suponiendo que me está mordiendo entonces lo que yo hago es hacerle esto así 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 mientras me muerde lo que le hago es acariciarla un poquito más firme haz de cuenta así ¿sale? de esta manera lo único que estoy haciendo es incentivar la mordida te vas a ir dando cuenta de cómo va mordiendo el perro lo ideal es que cuando te muerda bueno cuando muerda la manga no a ti le hagas como una caricia por eso a los perros que son peligrosos que son perros que son excesivamente agresivos lo puedes ver en los chihuahua en los french en perritos que son de bolsillo los carga la dueña o el dueño y le ladra a otra persona y está la persona no, no, no ya, ya, ya eso los hace excesivamente poderosos entonces cuando tú le proteges al perro y lo acaricias lo único que estás haciendo es fortalecer su carácter para que la siguiente vez mangos te agarre ¿no? entonces recuerda que el temperamento es algo que se debe de bueno el carácter y el temperamento se deben de cultivar y es algo muy difícil de adquirir perros que no lo traen o sea si tu perro no lo trae ya no lo trae ya entonces por eso son excesivamente costosos este tipo de perros ¿sí? no es una condición que puedas repetir o que puedas generar de la nada si tu perro no lo trae no lo trae y ya se acabó ejercemos un poquito de fuerza contraria para enseñarle que ella es poderosa me está ganando y ella no puede avanzar hacia mi es que si duele un poquito este entonces lo único que hago es acariciarla y darle un poquito de tirón gracias al collar ella no se ahorca no siente ningún tipo de molestia hay gente que lo trabaja con pechera pero eso es muy inadecuado bueno en el adiestramiento canino en la mordida hay muchas formas de hacerlo existen muchos métodos con pechera sin pechera con collar sin collar con uno o dos agitadores con distintas personas entonces realmente cada quien tiene su forma de trabajarlo entonces la mayoría de nosotros lo trabaja a nuestro ritmo a nuestro gusto a lo que hemos visto a las experiencias que hemos tenido con el animal o con animales si da lo mismo que sea un pastor belga que sea un perro de la calle cuando un perro va a ser formado para protección si lo trae lo va a hacer entonces yo incluso he tenido perros que no son de raza que son perros recogidos de la calle y otros que fueron adquiridos pensados que eran una raza en específico bueno estamos hablando de hace muchos años ¿verdad? que eran pensados que eran una determinada raza por ejemplo yo tuve una Doberman bueno mezcla de Doberman no era Doberman al 100 tenía un porcentaje de Doberman y era super letal era lo más letal que te puedas imaginar entonces ese tipo de perros como guardianes pues no nos servían ¿por qué? si hubiera tenido una formación formal estamos hablando hace de que será unos 25 años si hubiera tenido una formación formal esa perra hubiera sido una maravilla de animal y bueno lo fue lo fue en su momento era una perra que defendió la casa con su vida ¿no? entonces en el caso de los que son ya de nueva generación perros que ya son comprados son comprados este este tipo de perros pues se les tiene que formar se les tiene que incursionar a la formación formal y segura sobre todo para que no te metas en broncas recuerda que meterte en broncas con un tercero puede ser algo extremadamente costoso bueno ahora ya formada la mordida que ya viste como se hace lo amarras le pones su collar de seguridad y ya que muerda ya una vez que ya mordió bien ya viste que ya la mordida es efectiva que si se siente el rigor de la mordida ahora ¿qué es lo que hay que hacer? ahora viene un ataque a larga distancia ya no está amarrada entonces ay cabrón vale entonces en este juego lo importante es recordarles ay cabrón lo importante es recordarles a ustedes que no es una mordida de juego ¿no? mira si me quiero zafar si me quiero pegar ¿sale? entonces no puedo si fuera mi mano esto me dolería mucho aparte es un perro muy pesado ay 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 entonces de eso se trata ¿no? entonces ya cuando la mordida ya la siento super dura sale llévatelo entonces de esta manera es como la que vamos a trabajar pues para hacer todos los ejercicios espero te haya gustado el video y bueno pues estamos promocionando videos digo compras a través de los videos en la barra de comentario digo en la descripción del video vas a encontrar todos los productos a la mayoría de la gente le asusta la compra vía whatsapp entonces lo puedes hacer con todo gusto y con toda seguridad yo te mando tus cosas no hay nada que temer son cosas que bueno de las que yo vivo y bueno la mayoría de ustedes pues les da como que desconfianza entonces también ahí está el mercado libre está el amazon como gusten entonces a lo mejor van variando un poquito los precios pero bueno esa es la función en la que ustedes deben de recordar que bueno todos podemos adquirir el material que necesitamos y todo el equipo que queremos pues finalizamos ahora si el video vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.